La gente tiene la sensación de que el presidente no llega a terminar su mandato. La situación es muy grave. La verdad que fue un trabajo muy intenso, muy fuerte. Revisitar nuestra historia de esta manera y ese momento histórico tan duro y que marcó tanto a la sociedad argentina. ¿Dónde se rodaron las escenas? Que son la Casa Rosada, es la Casa Rosada. ¿Dónde filmaron? Y las escenas dramáticas del comienzo, esa recreación de ese diciembre de 2001. En la serie tuvimos la suerte de poder conseguir todas las locaciones reales, excepto la Quinta de Olivos, que esa sí la recreamos, pero filmamos en la Casa Rosada, filmamos en el Congreso, que fue muy emocionante estar ahí en el lugar exacto de los hechos, cuando filmamos la Asunción de Rodríguez Sá, la Asunción de Dualde, estar ahí escuchando las palabras que ya tantas veces hemos conocido, escuchado, dicha por los actores y la construcción que habíamos hecho. La verdad que eso fue un lujo de la producción. Y después de la Avenida de Mayo está hecha en la Avenida de Mayo. De alguna manera tratamos también a ese día de rodaje hacerlo en homenaje y honrando a las víctimas que habían muerto en ese lugar. Mirá cómo me dejaste en la calle. ¿Cómo fue jugar tu personaje? ¿Cómo fue ir mostrando lo que le pasa a este Javiano? En este personaje me parece que vale la pena aclarar que es un personaje ficcional, es uno de los personajes de ficción que están en esta historia, a través de quien podemos ir haciendo este recorrido interno del poder, del gobierno, y se va a encontrar con esa impotencia del que está en el lugar equivocado, para mí. Qué fuerte trabajar con tanta verdad y con temas que son sensibles a la realidad, a la crisis actual. Es muy fuerte trabajar esto, si bien lo hicieron hace un tiempo. Totalmente, rebota mucho. Todo lo que sucede hoy día nos rebota en la carne, en la cabeza. Uno está haciendo cosas que podríamos decir históricas, del pasado, y nos suenan tan actuales que da miedo. Yo espero fervientemente que esto sea algo que no se repita nunca más. Pero también uno ve que las políticas que se aplican y demás, y las expectativas que se tienen, y la deuda externa, y todas esas cosas que, en mi opinión, son las cosas que más condicionan al progreso, siguen estando hoy muy acá. Y eso hace que la interpretación, para mí, tiene la obligación de poder llegar a un lugar de humanidad que tenga que ver con lo que le pasa a la gente. En este caso, si uno no está a esa altura, yo creo que hay una mirada del espectador muy avesada, muy comprometida, ya muy entrenada. Entonces, nosotros tenemos que poner lo mejor de nosotros en ese sentido.